¿Usted sabía que los tomates pierden el 10% de vitamina C con el solo hecho de cocinarlos dos minutos? Aquí algunos consejos para que saque el mejor provecho de sus vegetales, ya sean crudos o cocidos. Cocinar o dejar crudos los vegetales debe ser una decisión que va más allá de los gustos. Hay vegetales que por su naturaleza es mejor consumirlos cocidos y hay otros que es mejor consumirlos crudos. La idea es que cuando los vayamos a preparar seamos muy conscientes de esto para poder disfrutarlos al máximo. Y también vale la pena aclarar que hay vegetales que necesitan ser cocidos para aumentar la biodisponibilidad y la absorción de sus nutrientes. Estos son algunos ejemplos de vegetales que ofrecen más beneficios cuando están cocidos. Vegetales como la ullama, el brócoli, el coliflor, la remolacha y la berenjena es recomendable consumirlos cocidos. No solo porque va a mejorar sus características de sabor, textura, sino también la disponibilidad de sus nutrientes. En este grupo también están los tomates, los espárragos y las zanahorias, entre otros. Independiente del que vaya a usar, tenga en cuenta esta recomendación. Evitar pelar y picar las verduras con mucha anticipación al momento de la preparación. Segundo, evitar cocinarlas en abundante agua. La preparación ideal es al vapor. Sin embargo, pues hay algunas que necesitan agua para su cocción y en ese caso se deben sumergir en agua hirviendo para que disminuya el tiempo de contacto entre la superficie de la verdura y el agua. Sin embargo, hay otros que es mejor consumirlos crudos. Eso sí, garantizando que estén frescos y con buena higiene. Planear muy bien a la hora de hacer el mercado que estos alimentos no vayan a permanecer almacenados durante mucho tiempo. Lavarlos muy bien y pueden agregarles unas gotas de limón o de vinagre que van a mejorar la absorción de algunos nutrientes. En la lista de los crudos están la lechuga, el pepino y otros como el ajo. Cocidos y crudos, los vegetales deben ser parte de nuestra alimentación diaria, tanto en el almuerzo como en la comida de la noche. Es una de las decisiones más saludables que podemos tomar. ¡Suscríbete al canal!